Y no todo tiene que ser editar videos y editar el podcast, sino que ahora voy a conocer un poquito esta hermosa ciudad de Medellín. Estamos al medio de la montaña y queríamos hacer un recorrido muy bonito y se puso a llover mucho, así que vamos a comer. Después de una buena comida se logró, paró la lluvia, así que ahora vamos a ir a caminar. Próxima parada a la Parcadí. Probablemente tenemos que andar más rápido. Probablemente tenemos que andar más rápido. Por eso es porque una lluvia que viene. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y ahora vámonos porque va a llover muy fuerte. Llegamos a un punto donde tenemos cuatro lugares para ir y no sabemos dónde ir. No es muy bueno esto. Debemos llegar. Debemos llegar. Hacia Google Maps, ahora sabemos hacia dónde tenemos que ir. Estábamos yendo hacia el lado equivocado. Ok, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Y ahora vamos a tomar un cappuccino. Hola. Aquí estoy con mi amigo José o Lecaros, como quieran decirle. Y creo que vean el timelapse que estoy haciendo. Estoy un poquito nervioso con la cámara. No sé qué le va a pasar ahí. Dejen mi celular y miren. Ojalá aguante. Ojalá aguante. Llega ahí al borde del abismo. Al borde del abismo. Yo creo que quedó bueno el timelapse, así que veámoslo. Si ustedes andan por Medellín, pasan por Medellín, tienen que venir aquí al planetario. Aquí trabajas tú. Sí, aquí trabajo. Aquí tengo dos trullos. Nos la dejó. Ese es el área de descanso. Aquí la gente se tira a acostarse. Allí arriba. ¿Arriba? ¿Arriba? Solo es para la gente que es un vértigo. Aquí hemos subido personas y... Y aquí está el lugar para descansar. Miren qué bonito. No, esto aquí se abre. Aquí está este telescopio. Es un telescopio Carl Zeiss. Es uno de los más antiguos. Se está haciendo robótico para que se pueda manejar desde las escuelas. Aquí tenemos el tercer piso del planetario que está dedicado a eso, al espacio profundo. Estoy yo adentro del agujero de gusano. Aquí tenemos una pequeña simulación de un agujero negro. Cuando una masa cae dentro del agujero negro. Tiene que se traga la masa. Bueno, ustedes se preguntarán además por qué esto tiene esta forma así curva. El agujero negro tiene tanta masa que deforma el espacio-tiempo. Aquí tenemos la malla del espacio-tiempo. Lo que tú decías. Ante la presencia de una masa, el espacio-tiempo se deforma. En el caso, este podría ser el Sol. Y los planetas se están orbitando alrededor de esa deformación de la estrella. Bueno, así está el espacio. El espacio es como esto, se curva. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas creen que hay? Eso son seis mil estrellas. ¿Cuántas hay aquí? Mi galaxia favorita ahí. Solo se ve del hemisferio sur. Y ahora la vamos a ver en rayos X. Y ahora la vamos a ver en el otro longitud de onda. Que es en rayos X. ¿La conocen o no? Y nos alejamos. Está muy bueno. Muy bueno. ¿Ustedes se imaginan cómo sería nuestro planeta sin agua? ¿Se lo imaginan? Están grabando. No te preocupes. ¿Qué más? Vamos acá. ¿La tierra? Sí. El agua. Y el agua de la tierra. Todo el agua de la tierra. Todo el agua de la tierra recogida en una esfera. ¿Dónde están los continentes? Aquí están, miren, miren. Así es más difícil. Ahí están, pero es más difícil. Aquí están, miren. Y Chile, allá abajo. Este lado es más dedicado a los planetas. Proceso de sedimentación. Característico de los planetas rocosos. Chicos pintan, le dicen a la propia, le dicen que a otras, pintan la tierra así. Eso es un simulador de terremotos. Uh, sí. Terremotos de grado 6 aproximadamente. Esto estamos acostumbrados en Chile todo el tiempo. Yo viví un 8.5. Salos y salvo. Era solo grado 6. Efecto Coriolis. Que no se puede apreciar en el baño. Eso es falso. Que estos rayos se producen en los planetas gaseosos. Tormentas eléctricas y hay grandes, grandes tormentas. El sistema solar escala siempre ha sido un tema. O va a ser la escala por tamaño o por distancia. Exacto. Y aquí está hecha por tamaño. Aquí está el sol. Y me pongo yo para que comparen el tamaño del sol. Porque yo soy muy alto. Apenas se ve la tierra aquí. Y ahora lo nuestro. Vamos a grabar un episodio del podcast. Astronomía y algo más. En esta hermosa sala. Uy, el color cambió radicalmente. Y cuando grabo podcast tengo que enterrar todos mis equipos. De aquí acabamos de terminar de grabar el podcast. Ahí está el audio ya completamente registrado. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Sí.